Aquí tenemos a Yonki y Colegui de Lisboa, están marcándose un simpa, ¿tú vienes esta cuesta? El colega, el mosflete para adentro y el colega, ahí está. Se paran aquí en la parada, la paradiña, hola Reme, Ahí está, ahí está, ahí está. El pedazo de vídeo que sigo. Paqueteo. Paquetillo, paquetillo, sweet boy. Aquí estamos en el tranvía del siglo II. Los colegas. Este tiene más vicios, este se echa para adelante, para atrás, veamos cómo se suelta una venta. Este se baja aquí, se baja aquí y ahí se baja. ¡Suscríbete al canal! Este se va a preguntar a Yonki. Aquí terminas este interesante vídeo. Musical. ¡Uuuu! Ahí están, están los dos. Gracias.